Hola a todas y todos, en este vídeo les voy a compartir un poquito del proceso de este maquillaje que es un maquillaje, como pueden ver por mi fondo y todo esto, es como una onda súper TikTok que me parece que tiene, la plataforma tiene como un maquillaje, un estilo de maquillaje muy particular y me parece súper lindo, es así minimalista, súper cute, que parece casi como un filtro y también está inspirado en Vanessa Baca, que publicó esta foto divina, yo traté pero las nubes no son lo mío, y si quieren ver cuál fue todo el proceso, empecemos con el vídeo voy a poner un poquito de corrector en mis párpados, ya tengo la piel lista, porque si no este vídeo se haría eterno hoy les voy a mostrar una técnica un poquito diferente, esta es la técnica de saturación de color entonces puedo empezar con ese corrector tan clarito, porque sé que me va a ayudar a que después las sombras se vean mucho mejor y lo aplico a toquecitos, o sea, voy como a ir compactando el producto en el párpado la primera pregunta, ¿qué tipo de maquillaje usas para pieles sensibles y grasas? más que maquillaje utilizo una buena preparación de la piel, entonces para las pieles que son sensibles o de pronto si alguien tiene alergias, normalmente se le pregunta si tiene alergias, si utiliza algún producto recetado o especial y se trabaja a partir de ahí, entonces si de pronto tienen productos con los de ellos y si no, aplico como cremitas de bioderma, esta agua termal de la Roche-Posay, sino que la de bioderma está por allá en el skin y para la grasa utilizo primers, el de Makeup Forever regulador de sebo es súper bueno porque reseca muy bien el área para que no se empiece como a deslizar el maquillaje bueno, ¿cómo es el esquema de iluminación para los retratos? ¿qué haces? ¿qué equipo usas? miren, la mayoría de cosas que yo hago son con esta caja de luz un arito acá para rellenar y cuando quiero darle color al fondo, miren, acá hay un aro pues como si le quiero dar un poquito de luz al fondo o en este caso que lo apunte un poquito este es mi esquema para casi todo, o al menos la caja de luz como esta técnica se la aprendí a Tati, vámonos a hacernos un maquillaje bien mortiano con esta brochita, aprovechando que es azul para que no se manche voy a empezar a aplicar un tono bien oscuro la siguiente pregunta dice, ¿cómo tratas o trataste tu problema de acné en referencia a maquillaje y productos? pues respecto a productos, como no regular, pero controlar el acné no, no utilicé, no tenía pues como en ese momento los recursos para ir a un dermatólogo entonces lo traté y siempre como que lo trato en la casita como en alimentación, mirando qué es lo que le falta a mi piel y cuando me dio un ataque así súper súper feo de acné que eso fue en el 2015, no sé estaba, no, estaba súper chique, estaba saliendo del colegio y me dio un ataque asqueroso por las hormonas, por el cambio hormonal que me brotó toda esta parte y mi mamá lo que hizo fue darme una bebida todos los días y también como que con esos mismos ingredientes me hacía un lavado en el rostro y eso la verdad me ayudó muchísimo ay, siento que voy a hacer mero desastre lo que voy a hacer es como un fondo de color este azul, este como rojo, rosado, no sé el color que me pegue porque a mí los rojos no se me ven rojos y nubecitas como bien tierni ¿Qué cámara usas y qué lentes tienes para tus fotos? esta pobre camarita tiene los años pobrecita me la regalaron en el 2011 creo cuando salí al colegio y decidí estudiar fotografía bueno, o 2012, algo así entonces tiene sus buenos años y el lente que utilizo para hacer absolutamente todo es el 50 mili... milímetros... milímetros porque es un lente muy luminoso mi cámara como no es de alta gama no es tan luminosa entonces como que se compensa una cosa con la otra por más linda que fuera la idea yo sabía que algo iba a pasar me gusta más como se ve este como que siento que lo puedo utilizar más sobre como el rostro pues eso es maquillaje eso se quita no es pregunta pero te admiro un montón como persona y como profesión Andrés demasiado linda Julia Cospi dice ¿Qué es lo que más te gusta? maquillar a otras personas te admiro mucho eso es divina gracias bebé de maquillar a otras personas es como las reacciones que tienen es demasiado lindo y satisfactorio como ser parte de momentos especiales en la vida de las personas como los grados los cumpleaños el matrimonio y cosas así es muy chévere como llegar no con este sentido de transformismo sino de de trabajar con lo que las personas ya tienen y resaltar la belleza natural a mi transformismo así que uno diga bruta la nariz que no respira el contorno no o sea yo no lo saco muy tesos los que los hacen es una estética como para ciertas personas profesionales mi estilo es un poco más natural natural mientras me estoy maquillando un ojo bien rosado sí claro es que es muy diferente como el maquillaje que uno se hace en redes sociales al maquillaje de la vida real voy a tratar de ser el mismo mejor que hice del otro lado pero eso es algo poco probable de que quede igualito ¿cuántos años tienes? tengo T5 soy modelo del 94 eso está muy curiosa ¿cuáles son tus paletas de sombras favoritas? no sé no tengo una favorita porque mis sombras favoritas adivinen díganme díganme ¿son las? ¿hacía lo dora la exploradora? exactamente las sombras cafés yo tendría cafés en todos los tonos y subtonos posibles porque me encanta trabajar con ese color y cuando veo como alguna sombra que me guste la compro individual o desarmo paletas y las vuelvo a armar entonces con favorita no porque las las que tengo es como que bueno las hago funcionar o las he armado de cero entonces no tengo una favorita bueno ¿qué personas me inspiran en general? yo creo que ahorita en cuarentena ese no sé como que esas personas han cambiado mucho porque he aprendido a valorar muchísimo las habilidades de otras personas no sé como cosas que quisiera hacer y no puedo o cositas que quiero aprender entonces no es como una persona general sino que admiro aquellas personas como con disciplina bueno ¿qué persona me inspira? me inspira muchísimo muchísimo todo lo que hace King Mali Magic a ella la amo es una maquilladora creo que su nombre es Mali de ay ahora para emparear esto de Estados Unidos está súper enfocada en las personas afro da clases trabaja con Anastasia Beverly Hills tiene una agencia como de manejo de talentos afro y eso me parece espectacular que no solamente desde su profesión sino que como que une absolutamente todo para levantar a a su gente y eso me parece impresionante o sea ella tiene modelos tiene estilistas tiene maquilladores como bajo su cargo y mera teza el trajo de ella me parece súper lindo porque es muy natural y enaltece demasiado bonito las pieles independiente del del tono que tengan no vas a ser capaz de hacer este tono ¿qué otra pasión tienes? yo creo que mis dos pasiones se unen y conviven bastante bien que es el maquillaje y la fotografía porque se complementa súper bien y ahí puedo estar estudiando cositas y entiendo muchas otras que una sola profesión no permitiría por ejemplo todo esto de los colores tonos subtonos iluminación sin la fotografía no tendría como el ojo tan entrenado bueno creo que Saris fue la única que hizo como todas las preguntas me pregunto también ¿con quién vives en este momento? sola con mi son mi dama sola rodeada de maquillaje porque yo vivo en Medellín hace como cuatro años y vivo con una prima pero ella se fue para Don Matías que es un pueblo al norte de Medellín pues al norte de este departamento justo cuando empezó la cuarentena entonces ella está allá y yo estoy aquí solita Sara también me preguntó que qué voy a hacer apenas termine la cuarentena obviamente re-encuarentenarme para estar segura y luego ir donde mi mamá a darle muchos picos porque me hace mucha falta hace mucho rato que no veo a mi mamá ni a mi mamá ni a mi abuelita ni a nadie en la calle y luego seguiría de paté perro no sé por ahí andar a andar lora en otro departamento al maquillaje me acerqué por primera vez hace muchos años cuando hacía danza folclórica porque ahí nos hacíamos unas caretas de súper coloridas para las comparsas y yo aprendí ahí a manejar un poco el maquillaje con pinta a punta de pintucaritas y siempre era la que maquillaba todos y terminaba haciéndose el arañado de gato que es coger las tres sombras un, dos, tres y tan y sale corriendo ese era mi maquillaje siempre en presentación porque he arreglado porque he arreglado todas mis compañeritas y no tenía tiempo para arreglarme a mí misma una vez si me les adelanté y veníamos para un teatro acá en Medellín yo no sé cómo de verdad no sé cómo logré hacer eso pero me maquillé en el bus me maquillé y me hice línea y todo yo no sé si es que en ese momento tenía mera destreza o mi maquillaje siempre había sido de la y por eso no notaba pues como la diferencia de si estaba bien o mal este lado que es el de la cámara me está quedando horrible pero bueno nada que el glitter no arregle o el iluminador vamos a arreglar esto porque la miré ya lo puede todo y me voy a poner esta moradita pues como rosada pero tiene visos azules entonces creo que se termina viendo un poco morada y la voy a poner ¿con qué me pusiera yo eso? es que no tengo una pega porque como yo no uso normalmente Mireya pues yo no tengo pega de Mireya entonces voy a humedecer una brochita con agua de rosas esta es la de Pili como le dicen ustedes normalmente a esta partícula yo le digo Mireya puede ser también glitter o glitter o glitter o como mal le dicen y me voy a estrenar un iluminador que les mostré hoy por las historias esta belleza es la que me va a iluminar hoy tiene un brillo súper lindo cuando se ve como partícula así súper mire ayuda pero ese sí tiene un tono muy marcado que de pronto no es tan fácil de usar en la vida real miren respecto al color yo sí veo todas las diferencias y todos los tonos y subtonos pero para dibujar sigo haciendo bolitas y palitos ahí sí no, no, no esa habilidad no, no la cogí entonces estoy haciendo como unas nubes súper simples y con una brocha bien chiquita plana como de labios puede ser voy a difuminar este blanco un poquito me estoy haciendo estas nubecitas con el maquillaje líquido de caretas pero uy sí mi respeto es para Morty para Sara la Verónica Verónica y Andrés que se hace pues esas cosas así súper ay mira yo buscando esta brocha la tenía en la mano la tenía aquí ellos que se hacen como todas estas cosas súper mega artísticas y yo aquí estoy sufriendo dibujándome una nube así terminó mi intento de maquillaje tiktok de este lado fue un garabato impresionante pero bueno compartimos un ratico traté algo diferente y vamos a sacar de aquí al menos una fotico no me voy a poner pestañas ni porque está muy tarde y que empiece a ponerme pestañas postizas y pestañinas para tenerlo que quitar entonces sacamos de cuenta que tengo unas pestañas gigantes divinas maripozudas y bueno eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado alquito si fue así no olviden de darme sus deditos arriba y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido gracias por estar aquí hasta pronto y ¡Gracias!